Buenos días a vos, Anto, y a todas las compañeras que trabajan ahí en el piso. Bueno, Marianela, vamos por el principio. La denuncia contra la jueza Edith Agüero. Contanos por qué. Bueno, a partir de que la doctora Mazzuccelli se presentó recusando a la doctora Edith Agüero ante el Consejo de la Magistratura, argumentando que ella tenía una amistad con la doctora Edith Agüero, y ese es el motivo por el cual la recusa de consejera, como consejera del jury de enjuiciamiento, que es quien la va a juzgar a Mazzuccelli. Perdón, te pregunto, contra Gabriela Rodríguez. Y contra, sí, eran dos, contra la otra doctora y la doctora Edith Agüero. Entre las razones que la doctora Mazzuccelli argumenta para su recusación, para la recusación de la doctora Edith Agüero, dice que eran tan amigas, pero tan amigas, que la doctora Edith Agüero le pedía favores o le pedía cosas respecto a una causa, a varias causas. Porque no dice una, dice varias causas. Entre esas causas está la causa Kowalewski, de hecho la menciona a la actora de la causa de alimento. Y dice que pedía favores la doctora Edith Agüero porque el demandado era su sobrino. Lo que a nosotras, yo como abogada de la actora, que es la señora Kowalewski, siempre pensamos que había una mano de mucha oscuridad en ese expediente, porque te comento, era una demanda de cuesta alimentaria en la que se le demanda a un deudor, que es un gendarme y se pide, como en cualquier caso de un deudor de alimentos, la retención de los haberes por un porcentaje. Hubieron muchas presentaciones en ese expediente y se cajoneaba, se perdía, y entre varias irregularidades dentro de la causa de alimentos. Al punto tal que el deudor alimentario a la fecha paga 40 mil pesos de cuota, muy por abajo del porcentaje y de los criterios legales que se establecen para esos casos. Sobre todo que como gendarme tiene un sueldo, por lo menos hoy, razonable, ¿no? En esta causa de alimentos se llegó a extraviar el expediente y me quisieron atribuir a mí como abogada la pérdida del expediente. Me ordenaron el secuestro del expediente y yo no sé si recuerdan, pero en el 2020 hice una denuncia pública en Fénix que había una jueza que estaba influyendo sobre la causa de su sobrino por los alimentos para que éste no pague la cuota y que hagan aparecer el expediente porque yo no lo tenía. O sea, este sobrino sería, la tía sería la doctora Agüero, Marianela. La tía es la doctora Agüera, la tía del demandado de alimentos en esta causa es la doctora Agüero, que es jueza de la Cámara Criminal y Correccional. De la Cámara Tercera. De la Cámara Tercera, correcto. Entonces, lo que dice Mazzuccelli es que confirma, nosotras pensábamos que había una mano oscura porque es muy raro que un juez no fije los alimentos como corresponde atentando contra los derechos humanos de una nena y que el papá pague lo que quiera. No hagan lugar a la deuda de ejecución de alimentos. Bueno, por todas estas irregularidades, yo llegué a presentar la recusación del doctor Ortiz, que es uno de los que está denunciado por esta causa nueva que hemos presentado hoy. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no dictar resoluciones conforme a derecho. Entonces, no solamente está denunciada la doctora Edith Agüero. Entre las manifestaciones que hace la doctora Mazzuccelli, dice que pedía estos favores la doctora Edith Agüero, razón por la cual, de por sí, está sospechada de la comisión de un delito de tráfico de influencias. Que en este caso, el tráfico de influencias, el motivo era beneficiar a su sobrino para que no pague la cuota. Y no es algo que podría haber pasado. Está pasando porque con lo que corresponde legalmente que el sobrino de la doctora Edith Agüero pase de cuota, es muy por debajo de lo que corresponde. O sea que, la verdad, lo que está diciendo la doctora Mazzuccelli tiene un gran grado de veracidad. ¿Por qué? Porque surge de las actuaciones de la causa civil. Fueron muchas irregularidades, se denunció públicamente al doctor Ortiz Juárez en su momento, en el año 2020, y es más, el doctor Ortiz Juárez se inhibe por la cantidad de irregularidades que tiene. Pero eso no termina ahí, porque no conformes con dejar a la niña sin un plato de comida, que también quiero destacar que la nena tiene una enfermedad crónica, que necesita medicamentos, y aún así, no hicieron lugar a las medidas cautelares de salud en favor de la niña que tantas veces presenté. No conforme con eso, la doctora Edith Agüero, que ahora también está sospechada con otros magistrados que también están denunciados, la denuncia la presentamos hoy, mira lo que son las cosas, el día 3 de junio, el día del Ni Una Menos, presentamos una denuncia contra todos los magistrados y magistradas involucradas que se encargan sistemáticamente de atentar los derechos de las infancias, de atentar los derechos de las mujeres. Mirá vos lo que son las cosas, ¿no? No conformes con no garantizar el derecho de alimento de la niña, iniciaron una causa penal en contra de la madre por reclamar la cuota alimentaria. ¿Quién inicia esa causa? La causa se basa en el delito de falsa denuncia, porque la madre no lo tendría que haber denunciado al padre porque sí pagaba. No, no pagaba, pagaba cuando quería, pagaba lo que quería, de hecho un padre que nunca la reconoció, tuvimos que iniciar la filiación. Estamos charlando con la abogada Marianela Flores Díaz que acaba de presentar una denuncia contra la jueza de la Cámara Tercera, Edith Agüero, por esto que ella dice tráfico de influencia, es la figura, es lo único, y preguntarte quiénes más están denunciados. Está denunciado, esto que te decía, de que no contentos con no garantizar los derechos de alimento, la criminalizan a la mujer y le inician una causa. El doctor Bahía eleva la causa a juicio por el delito de falsa denuncia contra una mujer que reclama la cuota alimentaria y la procesan. La mamá de la nena, a partir de denuncias, está procesada. Y teníamos la audiencia del juicio para que sea juzgada por el delito de falsa denuncia en contra de un progenitor que nunca se hizo cargo de nada, que no paga la cuota como corresponde. El 12 de junio teníamos la audiencia. O sea, iba a ser... O sea, estaba todo dado para que la condenaran, para que la sigan hostigando. Han utilizado el proceso penal para hostigarla, para criminalizarla, para perseguirla. Es más, te digo una cosa. ¿Sabés qué hacían? Enviaban notificaciones a su domicilio firmada por secretarias del juzgado que también están denunciadas de la Cámara Criminal. Por razones que se le van a dar a conocer en este juzgado. Y cuando ella se presentaba al juzgado, a la Cámara, perdón, le decían, arregle, por favor. El arregle, pensamos que es que ella desista de reclamarle la cuota al sobrino de la doctora Edith Agüero. Yo sé que parece obsceno todo lo que estoy diciendo, pero lo es. Es totalmente obsceno. Todo, pero absolutamente todo es obsceno. Y si bien estuvieron varios magistrados y magistradas involucradas semanas pasadas por hechos de corrupción, con dinero, pidiendo sumas de dinero, también quiero decir, y a varios profesionales del derecho que trabajamos constantemente, nos consta, y esta causa es la prueba fehaciente de esto, de que no solamente hacen cosas irregulares a cambio de sumas de dinero, sino también funcionan con un tráfico de influencias para resolverse causas familiares. Como es el caso de la doctora Edith Agüero con su sobrino. Marianela, en cuanto, a ver, porque con el caso de la doctora Mazzuchelli era muy concreta la prueba, si se quiere, era ella concretamente pidiéndole el dinero a la chica Saavedra. ¿Saavedra? Bien, 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 Saavedra. En este caso, las pruebas que se presentarían de tu parte justamente para... Son muy contundentes. Son muy contundentes, y te cuento por qué. Porque están todas las irregularidades plasmadas en dos expedientes judiciales. Todas. Cédulas. Mira, por ejemplo, cuando el doctor Barrí eleva la causa a juicio y la procesa y criminaliza a esta mujer por reclamar la cuota, a la cámara que le eleva la causa a juicio es a la de la doctora Edith Agüero. Bueno, entonces las recusamos poniendo fotos con su sobrino y demás y argumentando por qué ella se tiene que apartar y no juzgar en esa causa. ¿Y sabes qué hace la doctora Agüero con Chamía y los otros jueces que integraban en ese momento a la cámara? Ordenan la destrucción de la prueba, o sea, la destrucción de las fotos. O sea, que ustedes aportaban como prueba, ordenan que se destruya esa prueba. Ordenaron con una notificación electrónica que está adjuntada a la destrucción de la prueba. Todo lo que estoy manifestando respecto a la atrocidad de los hechos está totalmente documentado. Dos expedientes que no tienen ni pie ni cabeza. Y en esto que vos me preguntabas, para aclarártelo a vos y a la audiencia también, que no tienen por qué ser conocedores del proceso penal, para elevar una causa a juicio, para procesar a una persona, tienen que tener elementos contundentes de que esa persona tiene una probabilidad manifiesta de haber cometido un hecho delictivo. ¿Saben cuál era la prueba para elevarle la causa a juicio? El testimonio, escuchen, el testimonio del sobrino de la jueza. Diciendo, sí, ella me denunció. Claro, la misma persona que era denunciada. Claro, esa es la prueba y la causa civil, que hoy está sospechada de tráfico de influencia, en la que en esa causa civil también se prueba las veces y la cantidad de chicanas que el progenitor presentó para no pagar. Y que los jueces, amigos de la doctora Edith Agüero, hicieron lugar. Todo lo que estoy diciendo está totalmente documentado, totalmente documentado. Y está documentado en expedientes judiciales. Ahora, estuve viendo recientemente que le iban a rechazar a la doctora Mazzuccelli la recusación. La verdad que no entiendo cómo pretenden sostener un jury de enjuiciamiento con una persona que hoy, como Edith Agüero, está denunciada por tráfico de influencia. Y que ya en este momento tendrían que estar preparando todo para apartarla del cargo preventivamente. Eso te quería preguntar, Mari. Porque utilizar el sistema de justicia para favorecer a un familiar directo es tremendo, tremendo. Eso te quería preguntar, Mari. Digo, ¿el proceso es similar, es igual al de la doctora Mazzuccelli? Claro, porque la diferencia entre la doctora Mazzuccelli, que los favores que pedía era plata, y la diferencia con la doctora Edith Agüero, que pedía que el sobrino no pague. O sea, lo que cambia es la modalidad de la prestación. Pero la ilegalidad es exactamente la misma. Bueno, la verdad que una semana más con novedades y denuncias para la justicia riojana. Ya es la cuarta jueza denunciada por distintas razones en el sistema judicial de la rioja, ¿no? En por lo menos dos semanas, las últimas dos semanas. Sí, yo, chicas, les quería agregar una cosa que a mí me parece no menor. Y es la constante y sistemática resoluciones que vienen sosteniendo jueces y juezas para criminalizar mujeres. Por cuota alimentaria, siempre todos amparados en los delitos de falsa denuncia. Están persiguiendo mujeres y están criminalizando mujeres por hacerse cargo de su responsabilidad como madre. Es una madre que presentó una demanda para reclamar una cuota a su hija. Es un derecho de una nena. No solamente han criminalizado a una mujer, sino que también durante cinco años no garantizaron que una nena tenga un plato de comida y una vida digna. Solamente porque el demandado era sobrino de una jueza. Es una vergüenza total. Además, Marí, digo, y ya con esto te vamos liberando, digo, cualquier persona que medianamente pueda tener algún tipo de conocimiento, de instrucción, sabe que un juicio por alimentos, un juicio por litis, es rapidísimo. Exactamente. O sea, no tiene... No, no, no tiene... En líneas normales, con quien vos hables, sabes que si vos haces una denuncia de litis, lo tenés rapidísimo resuelto. Es alimento. Es alimento, exactamente. Es alimento. Bueno, justamente todos los obstáculos judiciales que pusieron para no garantizar los alimentos son la prueba contundente de las irregularidades que hemos denunciado y que es un delito. Además, yo te voy a decir una cosa. Muchas veces, como ciudadanos y ciudadanas, nos quejamos de que la justicia se demora y no saca las cosas a término. Bueno, fíjense cómo para algunos la justicia funciona rápido. Con más celeridad. ¿Qué tal? Bueno. Con el papel, con la luz, con los impuestos de los ciudadanos de la Rioja y de la Rioja, algunos jueces resuelven los problemas de su familia. Es una vergüenza total. Total. Marianela Flores Díaz, abogada que acaba de presentar esta denuncia contra la jueza Edith Agüero. Bueno, gracias. Seguro lo vamos a seguir al tema. Gracias a ustedes por cubrir, por estar, por acompañar y la verdad que, bueno, en el Ni Una Menos seguimos pidiendo justicia por muchas mujeres, que es una batalla todos los días en los poderes judiciales que garanticen plenamente los derechos de las mujeres y de las infancias. Sí, es otro tipo de violencia también, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está.